Hola, buenas a todos, ¿qué pasa gente? Soy Combo y hoy volvemos aquí a este santuario de Claire de Jurassic World Evolution donde fuera de cámara os dije que estaría haciendo las investigaciones y bueno, también tengo listo ya el Euplocephalus pero antes de soltarlo voy a comentar un par de cositas a tener en cuenta para ustedes como consejo para cuando lo juguéis ustedes mismos y es lo siguiente, en el tema de las investigaciones, bueno por cierto, acordáis que digo no, no se puede poner lo de que tengo las piedras preciosas mentira, no sé cómo lo miré yo, pero si se podía, rendimiento de excavación, las puse del tirón en cuanto me di cuenta, las tres y tengo ahora más cantidad de mierdas, ¿vale? y luego el tema de las expediciones, muy importante, lo primero que tenéis que priorizar, bueno lo primero a lo mejor no porque quizás es más importante el tema de la electricidad y tal, pero una vez que tengáis eso, lo siguiente es todos los tratamientos médicos ¿por qué? porque es posible y probable que si os sale una enfermedad o un bicho, mientras la investigáis y la administráis se os puede morir el bicho y si se os muere el bicho habréis perdido la partida, ¿vale? de hecho tuve que cargar dos veces por culpa de eso bueno, cargueo una, pasa que la otra, el autosave, había guardado prácticamente justo antes de la muerte y ya lo que hice fue, pues, priorizar la mierda esta, ¿vale? aquí nos quedan dos mejores edificios, que una es la velocidad de incubación, que sabéis que no uso nunca y los gastos de mantenimiento reducido, que tampoco las utilizo, así que las dejaremos ahí y investigaciones genéticas solo me están quedando las estéticas, que estoy haciéndolas todas pero vaya, que podría perfectamente no hacerlas vamos a seguir mandando aquí para alguno que nos falte, el Baryonyx ya lo tengo completo y tengo todo al 100% ahora mismo, así que no voy a mandar más bueno, en verdad, por economía supongo que sí que me interesa a ver si voy a seguir mandando que económicamente son rentables ahora os voy a enseñar todos los dinosaurios que tenemos ya ah, bueno, el carnotaur no está al 100% ah, que el carnotaur está bajo, vale, vale, pues sí que hay que extraer el carnotaur y esto da dineriki, perfecto vale, bueno, ya tenemos el dinosaurio que teníamos que soltar vamos a soltarlo ya he hecho dos, ya que su socialización es de dos vamos a ver primero cómo es su salida he puesto la skin básica y lo he mejorado, no a full, pero bastante para que tenga más puntuación necesitaba 65, pero le he puesto bastante más para el tema de los dineritis está bastante chulo, la verdad no sé si es mi anquilosaurio preferido, pero es bastante chulo ahora hay que ver la otra skin he visto la árida, que de la árida no me gusta, es como blanco vale en ello está, en ello está, no te preocupes son, he hecho abrir lo que le he visto antes con uno de esos dinosaurios es suficiente si no me equivoco yo a ver si sale del todo el otro, perfecto si soltamos otro tampoco es un drama de todas formas vamos a ver los dinosaurios para que veáis los que tengo ya yo no tengo todos los que tengo, los tengo al 100% menos el carnotauro que echamos en ello básicamente son los que tengo en el parque menos el dinosaurio que nos lo dieron en una misión, no me acuerdo en qué así que puede que ahorremos para soltar un dinosaurio porque un dinosaurio que muere 2 millones pero son 5 por lo menos si está chetado así que de momento no vamos a poder soltarlo vale y ahora aquí tiene que estar un minuto 20 sin problema vale, no hay ningún problema me gustaría soltar otro Baryonyx eso bien, vale me gustaría soltar otro Baryonyx para que estén los dos Baryonyx pueden estar dos sin problema sin necesidad de de hacer genes de socialización la investigación bueno, es súper importante ponerles mejoras de las económicas vale, porque tened en cuenta que tenéis que hacer un montón de investigaciones porque no nos respeta el tema de la campaña como habéis podido comprobar vale, el carnotauro está por aquí entonces aquí está amigo por aquí no queda nadie, ¿no? hasta que no vayan viniendo más y de hecho se ha agotado esto así que los dos que quedan básicamente vender, vender vender y vender y una piedra preciosa, ¿eh? curioso vale vamos haciendo el Baryonyx y si suelto otro de estos tampoco está mal, ¿eh? ¿cuánto cuesta estos? 600.000 y el Baryonyx si lo toco va a ser una borrada vamos a poner entonces de momento este vale, que hay solo dos si uno le pasa algo se van a poner por culeros bueno, de momento es que no sé el Baryonyx me vendría mejor supongo vale, ya me ha se ha acabado el tiempo ya ya se ha cumplido y ahora me lo dan paleobotánica esto es nuevo en este DLC y es bastante interesante y bastante chulo una cosa que mola mucho que metan la verdad la paleobotánica sirve para bueno, la paleobotánica como tal yo lo explico no lo que pone aquí la paleobotánica es la ciencia que estudia las plantas vale, básicamente plantas antiguas no sé si bueno igual que la paleontología la paleontología también estudia los animales de ahora aunque se va a ser más en los antiguos la paleobotánica sumo que también en los plantas antiguas porque recordad que el ADN de los animales el ADN la naturaleza suele ser bastante vaga en cuanto a ADN y el ADN es prácticamente siempre el mismo y además de un bicho a otros pasando millones de años muchísimas cosas no son exactamente iguales de hecho muchas de las cosas que sabemos de los dinosaurios las sabemos por animales que hay hoy en día o se intuye que es por eso porque muchas cosas no cambian nada la naturaleza es bastante vaga en ese aspecto bueno vale lo que pone aquí la paleobotánica sirve para darle a las especies de dinosaurios una dieta más rica y auténtica mejorando así su esperanza de vida y su puntuación importante la puntuación esto es el invernadero que es precioso la verdad investiga nuevos tipos de plantas y cultívalas en el invernadero cuando crezcan el equipo de guarda podrá usarlas para abastecer paleoalimentadores este es un paleoalimentador abastece cada paleoalimentador con la mejor combinación de plantas para los dinosaurios del cercano todas las especies tienen preferencias primarias y secundarias así como plantas que le pueden resultar perjudicial vale aquí quizá no me voy a poner nada de momento porque quizá tenga que dividir esto en parte vamos a tener que construir un invernadero en el parque quizá tenga que dividir esto yo me pongo esto así y tal vale está bien ah vale que esto no entonces hay que mezclarlo se trata de una rama de investigación denominada paleobotánica podría tratarse del avance que estábamos buscando para cuidar mejor de nuestros animales aquí aquí vale pero necesito el edificio eso será aquí cuando voy a estar ese edificio visitante no va a ser ¿no? bueno podría ser pero aquí esto es no es un invernadero esto es el paro alimentador ¿no? exacto hola ¿dónde cojones está el invernadero? hasta aquí requiere investigación pero si he entrado y no estaba nada más que los los alimentadores pues no sé mejora de edificio no hay edificio nuevo vale está aquí no eso no es hola se ríe en mi cara paleobotánica ah vale está aquí dentro de paleobotánica hostia pues sí que hay cosas para estudiar el invernadero y el primero pues cualquiera mejora de plantación pues mejora de plantación por supuesto vale esto ha llegado ya vamos a andar otro y yo las piedras ¿qué pasa? me encanta porque salen esqueletos en la excavación y con los esqueletos no se aprende no se me aborde el genoma no se consigue ADN de dinosaurio pero bueno investigación completada yo pensaba que esto duraría menos al cd3 esto hasta que no me diga cual quiere caer primero no voy a hacerlo voy a construir el invernadero primero aquí está este es muy bonito se puede poner en algún lado así bonito aquí pondría yo más tiendas en principio que oscuro se ve hecho y en este juego que como sería no está mal supongo no se ve mucho pero es bonito hasta aquí la puerta Julio hasta qué punto se puede poner si lo pongo aquí pegadito se puede así yo mira que sí que cabe el coche no por aquí puedo poner como un caminito aquí impostor el caminito impostor el caminito impostor no está unido investiga en el centro de investigación el equiseto me lo había puesto ya el equiseto no esquiseto como he visto yo por ahí alguno llamarlo en otro youtube otro canal de youtube esquiseto decía el tío que por cierto era malísimo la madre que lo parió equiseto vale todas estas cosas una vez que las investigamos las podemos ver aquí esto es precioso de hecho yo tengo un montón que leer aquí todavía por cierto todas estas cosas vienen aquí mientras tú estás aquí lo juegas en pausa que son una cosa que a mí no me gusta debería tener la opción de ponerlo en pausa porque muchas veces quieres hacer tiempo y te puedes poner aquí a leer cosas aquí de todo o sea es brutal entras al dinosaurio te mete un de cada yacimiento de paleontología de archivos de aplicaciones de genes no sé si quieres vender la pala de botánica supongo que sí de hecho sería una pena si no he hablado de las plantas vale la verdad es que es muy bonito el edificio el invernadero muy bonito me gustaría que hubiese una versión más grande rollo como un centro ¿no? ¿cómo se llama? de flora ¿no? vale estoy con el equiseto esto ya está la mejor ah no puedo hacer el segundo vale vale pues de momento no voy a hacer ninguno más esto sí solo voy a gastar dinero en cosas que me reporten más dinero vale pues ya no hay más solo el carnotauro de momento hasta que venga todavía un asaurio el equiseto vale para activar el palimentador cultiva las plantas deseadas en el invernadero configura vamos a escuchar primero a Claire vale ahora podemos cultivar las plantas de la época de estos herbívoros van a poder comer como hace millones de años cuando crezcan tendrás que distribuirlas mediante un alimentador paleobotánico donde están los mugos yo he visto mugos ponía muso ah que lo tengo ya estudiado vale vale pues se mina el uno de ellos bueno ya pongo esto total si va a hacer me falta dice para activar un palimentador cultiva las plantas deseadas en el invernadero configura las plantas escogidas en el alimentador reabastece el alimentador como un equipo de guarda el número de lechos activos se puede mejorar me da contraída donde aquí para acá ya que estás te quedas por aquí y aquí vamos a hacer rutita no la do ni a uno no la do ni a uno hijo de puta vale aquí vamos a poner las mejoras primero solo hay un espacio de mejoras y la que tengo vale cultivar plantas pues una simina un mugo y una yiseta doscientos mil la virgen y una yiseta ¿se ha costado más? puede ser cuatrocientos mil la madre que los parió las plantas que me he quedado con veinticinco mil que ahora mismo no puedo poner siquiera el palo alimentador vale vamos a leer lo que pone cada uno mira perjudicial para nada son las familias no es el bicho adrosauros sauropodas esto en verdad aunque sea para un sauropodo si yo esto lo pongo en un alimentador de suelo no debería poder comerlo un sauropodo yo no tengo de estos otros sauropodos tampoco tengo de estos si tengo de hecho tengo el triceratops y bueno de todas bueno estos aún no han venido pero los tengo como puede ser ah no es este vale o sea tiene que separar el triceratops en serio solo tengo un triceratops o no ha llegado el triceratops ¿cuál es el? es que no me acuerdo cuál es el el triceratops está aquí pues quizá tenga que aislar el triceratops es posible que tenga que aislarlo es posible ahora no puedo pagar ahora mismo ahora es que no estoy a ver si hay piedras aquí tío son muy pocas piedras son de las malas además tío tenemos una de 300.000 o algo que con esto tiene que estar ya calentito vale antes de ponerlo esto tiene que estar cerrado para empezar vale antes de ponerlo tengo que quitar el triceratops o aislarlo de alguna manera porque el triceratops no puede comer eso vale entonces el triceratops lo vamos a aislar vamos a poner quizá una división aquí en principio debería poder hacerlo porque los cacharros estos se pueden atravesar pero claro habrá que ver también el dinosaurio no puede estar más en medio ¿se puede hacer así? ¿se hace el boquete el tesoro o como? el dinosaurio está en tormeidro la idea sería hacerlo aquí en verdad pero es que también es solo en tormeidro o sea rollo así también esto no ayuda mucho primero tengo que comprobar que eso se puede hacer así obstruido ¿no? y si me cargo todo sontero ¿qué pasa? es un drama vamos a hacer la prueba por aquí no me deja hay que hacerlo después entonces vale vamos a hacer lo siguiente voy a cargar entero y bueno espérate esto también me va a cargar esto es bien vale te quiero quitar tío está llenando en tormeidio me he hecho ya el dinosaurio no puede ser más cabrón es que no puedo tiene cojones vive intrafósil que cabrón el tío ole y este más bueno el siguiente este poderoso ya hemos terminado de hacer la expedición no está caballada puede ser perfectamente vale a ver si el dinosaurio da la turra y puedo terminar de hacer lo que quiero hacer se entiende lo que quiero hacer en principio en principio se puede hacer en principio antes de hacer nada voy a comprobar si se puede porque en principio si se puede en principio hace una puerta aquí ¿y por qué no hace la puerta aquí? si yo he visto hacer la puerta es nada ah porque la puerta va a quedar muy pegada ¿no? vaya hombre tiene que ser más lejillo vale vamos a hacerlo entonces plano aquí se arroyo así pero claro tenéis un poquito más lejos si no la puerta no va a entrar tampoco así hasta aquí vale así en principio y ahora de aquí para acá ahora me vuelvo a los dinosaurios perfecto ahora pongo las palmeras y las mierdas donde están los dinosaurios el triceratos se ha quedado en este lado ahora me ha retocado un poquito esto antes de poner la mierda esa agua quiero un poquito más de agua a ver si está bien y ahora nos pone plantitas y piedrecillas hay que revisar el bosque también ahora no, 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 no si me la puedo poner un poquillo aquí hay bastante en verdad vale vale y he puesto de esta de esta también alguna ahí está y vamos a extender un poquito esta de aquí a ver la verdad es que se ve muy bonito así no se pone nada aquí en serio vale pues así esto está ya dormido vale aquí sí podrá salir ahora ¿en serio? no creo y aquí sí ya tampoco what ahí coño sí ya pues tenemos entro ahora mismo ¿cómo que no, eh? madre que parió se acabo de ver poner ¿has visto? no te rías de mí porfa se te acabo de ver puesto cabrón ¿qué coñazo cuando se pone así gente? ¡ah! me tiene que andarle todo el tiempo ¡ah! ¡ay! ¡ay! le coí ¿ahora qué, gorrión? ¿ahora qué? ¿por qué se cae a pie eso? pues tiene que salir recto no lo voy a hacer el mongojo ¿qué curva tanto, tío? por aquí ¡Ey! ¿Qué te he cogido? ¡Me dio puta! ¡Esto va aquí! ¡Eso es! ¡No me vean, eh! La que quería, Julio Me cago en sus casas todas Vale Ahora sí, puedo ponerlo Perfecto, gracias Palioalimentador Aquí Aquí Al palioalimentador Al palioalimentador Voy a ponerlo aquí, por ejemplo Aquí O por algún lado Que me dio la playa, no Que me quita eso Si lo pongo aquí Pase todo aquí Ponlo por aquí Y en un futuro aquí Pone otro visor de este O por aquí, por ejemplo Pegadito al camino Ahí está Voy a ver que se va a ver feo ahí Ahí está Necesito abastecimiento Porque tengo que meter la planta primero Ah, bueno, elegir planta Vale Pues una de cada hay que meterle ¿No? Al principio todas esas Lo pueden comer los que están aquí Esta Esta Y esta Vale Ankylosaurae Que son todos Todos los mismos ankylosaurae Ahí está perfecto Y ninguna perjudicia Para el ankylo Así que confirma la selección Eh, sí ¿Eso quiere decir que están yendo o qué? No Vale Vale Y una vez que están en camino esto ya ¿Esto qué? Ahí está Dispensa cada ocho minutos Bueno, eso no sé exactamente cuánto Necesitarán realmente Vale Pues esto debe estar bien Para esta gente Ok Y este cerato mío Pues está apartado Perfecto No problem Ok No problem bro Vale Tenemos un millón quinientos mil De momento Voy a esperar a que me dé la siguiente misión Y ahora veremos qué hacemos Con la siguiente Mientras tanto puedo hacer unas fotitos De esto Que está muy bonito Es complicado El ángulo que quiero coger Diría que sí está bonita Así me parece perfecto Y Fótico Aparcado Muy bien Perdón Nada Al tiempo de que lo abastezcan Y me dará Creo la misión Completada Me pedirá algo No sé Esto por cierto Yo no lo me enteré hasta el otro día Vaya Lo de que se pueda atravesar paredes Con este Y no sé si a lo mejor antes No se podía Porque lo que sí sé Es que el nuevo Que nos van a dar La camioneta esa Si lo hace Y a lo mejor puede ser Que lo hayan puesto Al poner eso Podría ser Lo que no me gusta Es que el camino Lo tenga que quitar el cacharro Si ya tiene puesta La mierdecita Esta ¿No puede poner esta mierdecita Encima De la arena El tricetor está solo Pero en principio No necesita tampoco Población Está lo justo O sea No puede vivir solo Perfectamente Bueno pues a su ritmo El tío A lo mejor me he cargado La puerta de acceso ¿Verdad? ¿Es posible? Es posible No es seguro Y no me dice que no llega O sea Si no me está diciendo Que no puede entrar Por ejemplo No se puede ser más retrasado El tío Eso te ocurre decirme Que no puedes entrar ¿No hijo? La madre que te parió La vamos a poner por dentro Creo ¿No? No Aquí sí podemos ponerlo Perfectamente Aunque si la ponemos aquí Casi es menos Pone la otra aquí ¿No? Y que le den por culo A esta Es que esto es lo que pasa Que queda mejor En el aspecto Queda por detrás A ver Este aquí Queda feísimo Realmente Bueno de momento Voy a poner esto aquí El camión ¿Qué es? Aquí no va ninguno Tío Estaba abasteciendo ¿Dónde está el camión? Que yo te ve ¿Dónde está tú? ¿Dónde habéis ido? Julio Ah claro Es que yo tengo El equipo de guarda doleo Es verdad El pobre El pobreito Ahí está doleo Ya está agotado esto Voy a con esto Con esto ¡Uh! El regalito final Palladio El regalito final Palladio Se la hizo Vale Pues aquí Ya debe de estar No Entres por el agua Que más lento Venga Ahora el otro medio No voy a esquivarlo Me cago en su padre Vamos a ir echando Un vistazo Mientras La girofera Por ejemplo Vamos a ponerle Una más potente Venga Ahora mismo ¿Quién va a ver Una más potente? Con los pocos Dinosauros que hay Un brazo de pernos Apacados Después Con ruedas Estudiar En abrindo Son Tres capas Ahora que tenemos Las plantas Hay que buscar El equilibrio Nutricional Adecuado Para cada dinosaurio Yo ya lo he buscado Me culio Si lo logramos Los resultados Hablarán por sí Esto está puesto Perfecto Esto a lo mejor Se debe quitarlo Puede ser Vamos a darle a cerrar En servicio Cerrar Ahí está Y el coma de este Mira Ouran ¿Qué pasa? ¿Y lo otro? Ah, que ya está contento Con eso ¿Ya? Oh, qué bueno soy Qué bueno soy Bueno, puedo expedicionar más Estoy investigando Investiga e incuba A este animal Seguro que le encanta Esta dieta Vale ¿Esto es un iguano ¿Nada de eso o qué? Ahora mismo no podré Siquiera cogerlo Yo me acuerdo Hasta que no me lo investigue Vale Bueno, gente Yo creo que por aquí Está bien por hoy Hemos hecho el tema De la pala botánica Hasta chulo Hemos hecho la mierda esta Hemos aislado el tricerato Hemos sacado de esta Se acerca Y yo quería hacer una sola Pero bueno Hemos hecho dos Para el tema de Las comidas Que es chungo ¿Sabes? El tema de las comidas Es chungo Quizás luego tenemos que hacer otra O sea Ya no nos vale La de meter todos los herbivores En el mismo sitio Ahora con este tema Ya eso no nos vale Ahora hay que reinventarnos Un poquito Así que bueno Yo creo que por aquí Está bien por hoy Espero que os haya gustado Like si os ha gustado Suscribir para más vídeos Si aún no lo estáis Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Gente Donde ya haremos El Ouranosaurus Que es un bicho Bastante peculiar Y creo que es de la familia Del Iguanodon Lo veremos después Nos vemos en el próximo vídeo Gente Chao Chau 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 Chau